En una celebración llena de juegos, los niños de Solca conmemoraron el Día del Niño con Cáncer. Nuestra reportera Ivana Moreno realizó un informe. La Sociedad de Lucha contra el Cáncer junto al Voluntariado de Damas rindieron un merecido homenaje a los niños de la institución como forma de conmemorar el Día del Niño con Cáncer. Realmente es un lujo, un orgullo para el hospital la celebración de este día porque ya son varios años que lo hemos estado haciendo. El tema es agasajar a los niños que realmente lo hacemos todo el año, ellos lo merecen todo el año. Pero en este día especial pues damos de fiesta realmente. A esta celebración se unió McDonald's, quien trabaja en su proyecto de la Casa Ronald McDonald's que beneficiará a cientos de niños que día a día luchan con esta enfermedad. La Casa Ronald McDonald's en todos los países del mundo sirve de un hogar lejos del hogar para estas familias que son familias de escasos recursos que generalmente vienen de provincia, cuyos hijos reciben tratamiento y muchas veces no tienen como costearse el traslado ni más ni el hospedaje. Y en las casas Ronald puedan quedarse sin costo alguno. Con la presencia del payaso Ronald, shows y juegos se compartió con estos pequeños guerreros.